En ese momento, Marcelo, y se lo dije, era parte de un grupo de técnico que yo tenía en mente y había hablado con los directivos, pero en ese momento, bueno, esas cosas del destino, decidí hablar con él, él ya estaba casi por, que creo la historia la conocen bastante, estaba por firmar en otro club y había dado su palabra, así que necesitábamos decidir y decidimos en esa tarde en el club con Rodolfo, con Patañán y con Brito que fuera Marcelo. ¿Y cómo fue ese llamado? Porque vos decís que la historia es muy conocida, efectivamente Gallardo ese día había ido a San Pedro a reunirse con dirigentes de Newell's y casi que tenía allanado el hecho de dirigir Newell's, supuestamente vuelve para en el sufitel de Cardales, que va a visitar a jugadores de la selección de Colombia, a Jeppe se ha falcado porque era la previa del Mundial de Brasil y ahí recibe tu llamado, ¿cómo fue ese llamado? ¿qué le dijiste? Sí, le dije eso, que realmente habíamos decidido que él fuera el técnico, pero que íbamos a esperar unos días y se calmaba un poco el tema de la salida de Ramón, porque Ramón en ese momento era un técnico que ya todos conocen la historia de Ramón y además había sido el campeón en ese torneo, entonces estaba todo bastante convulsionado y mi idea era que pasaran algunos días para que todo se calmara pero bueno, él me hizo mención de esto, que había dado una palabra y necesitaba tomar una decisión, entonces ahí volví para atrás, tomamos la decisión con los dirigentes y volví a llamar a Marcelo para decirle que al otro día nos juntábamos para que él se juntara con los directivos para definir su vínculo. Bueno, y ha pasado el tiempo, ¿no? Ya ocho años, más o menos, esa historia. Sí, pasó mucho y fue bueno, creo, más allá de lo que todos conocen de los resultados, creo que Marcelo calzó justo en una idea que teníamos en el club, de poder devolverle al club una identidad que no es que se había perdido, pero sí estaba un poco confusa y bueno, esto creo que en estos ocho años eso ha mejorado mucho y River vuelve a, como es un poco el eslogan, vuelve a ser River en el hecho de ser un equipo importante en América y en el mundo, tener un prestigio, tener jugadores de un nivel muy alto y bueno, y pelear a pesar sobre todo de las dificultades que genera hoy la Argentina, ¿no?, socioeconómicamente.